Más que un desacuerdo o un intercambio de ideas, lo que este hombre ha sufrido a lo largo de su vida fue una verdadera guerra en contra de la élite. Mucho se habla sobre el mismo, cantidad de rumores y hasta acusaciones. En Parafantástico te mostraremos a grandes rasgos la lucha de Michael contra los marionetistas del mundo y como este fue saboteado e incluso obligado a tomar decisiones que nunca hicieron honor a sus ideales genuinos. El 29 de agosto de 1958, el pequeño Michael había nacido con una misión clara en su vida. Ya a los 5 años de edad, este pequeño demostraba un talento impresionante, tal es así que a los 11 años de edad se integró a los Chucks and Five junto a sus otros hermanos. Su niñez y su adolescencia fue un sinfín de éxitos, tomando así su rumbo como solista y en muy poco tiempo su nombre resonaba por cada rincón del mundo. Canciones como Road With You o Thriller no paraban de romper récords. Todo parecía éxitos en su vida, pero no fue hasta 1992 que sus problemas empezaron a salir a la luz. ¿Quién dice que este tipo de vida es una vida realmente exitosa? ¿Y quiénes son los encargados de tomar la vida de un niño para divulgar ideales que la élite quiere inculcar a la sociedad? A los 34 años de edad, luego del exitoso disco Dangerous, Michael empieza a darse cuenta que su misión era muy diferente a la de la élite. El contrato que Michael había firmado no le permitía hacer ninguna colaboración con ningún artista, ni salir en programas de televisión, ni hacer nada que implicara vender su voz o su imagen, dejándolo así a spensas de su sello discográfico. Pero ¿cuál fue el detonante de la guerra entre Michael y la élite? Pues cuando la élite exigía que Michael se sometiera a una meticulosa operación para así poder cambiar su tono de piel, ya que ellos no entienden de igualdad racial o de género y no podían admitir que la estrella más famosa de toda la historia sea de color. Es ahí cuando Michael empieza a darse cuenta que no tiene voluntad propia y tras varias agresiones a la élite en entrevistas públicas. Gracias. 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 Michael arriesga su vida por defender su propio sentir. La realidad es que la élite no asesinó antes a este artista porque a esas instancias ya era un elemento muy importante para el plan MK Ultra. Entonces optaron por tenerlo bajo amenaza y demostrar lo que son capaces de hacer si éste desobedecía sus órdenes. Es así como en 1993 es acusado por abuso infantil. Luego de un tiempo y de un Michael frustrado toma la decisión de viajar a Brasil para grabar un videoclip de la canción They Don't Care Us. Esta canción es una clara referencia a la lucha que tuvo Michael contra los Illuminati y de hecho se pueden encontrar referencias al momento en el cual Michael fue obligado a cambiar de tono de piel. Pero lo que más quiso dejar en claro es que si todas las personas nos unimos sin importar clase social podemos ser más fuertes que cualquiera y el primer paso es saber que a ellos no les importamos. Para los que siguen dudando si la muerte de Michael Jackson fue un asesinato o una maniobra de la élite les dejamos este audio donde podemos escuchar la gran amenaza que sufría por parte de la élite e inclusive él ya predecía su propia muerte. No sé si puedo decir esto, pero no sé si puedo decir esto, pero no sé si puede estar escuchando. Puede ser un grupo de personas, los que necesitan conmigo. No sé si ustedes pueden escuchar la una de las noticias que sean mantenidas. No, 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 no. No, 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 no. Solo quiero... ...te hacer... ...me haré... Esa fue la primera parte de una de las historias que expone más claramente la manipulación que hay detrás de la industria musical. Pero por supuesto, esto sigue. Quédate en Parafantástico para una segunda parte. Porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. Gracias por ver el video.